¡Sensual! Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y de aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la chichura Una mano en la chichura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Zan Ross Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo bailan bomba Pero todo se acaba Acaba Y acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Acábalo Gracias por ver el video.